Preguntas. Pensá en las últimas cuatro semanas de tu vida, últimas cuatro semanas, no te vayas más allá. ¿En algún momento de esas cuatro semanas sufriste lo que técnicamente se llama desorden del apetito? No hace falta que levantes la mano, ¿no? Son preguntas para reflexionar, recuerden. Por ahí les voy a hacer levantar la mano para hacer un poco de ejercicio, pero ¿te pasó, por ejemplo, que no tenías horarios para comer? ¿Comías cuando podías? Un día comías la una, el otro las dos, el otro las cuatro, el otro te saltaba... ¿Te fuiste sin desayunar? ¿Alguno de estas cuatro semanas? ¿Pasaste varias horas sin comer? Incluso con la excusa de decir, me vengo cuidando olímpicamente, desayuné bien, almorcé espectacular, pero algo pasó a la noche que llegué y me comí todas las calorías juntas. ¿Te pasó algo así? ¿O te pasa que te cuidás durante toda la semana y el fin de semana no podés? Incluyendo el sábado, parece que uno se come todo lo que no come durante la semana. ¿O te pasa lo que me dijo un paciente hace algunos años atrás? Walter, no sé qué problema tengo porque como una sola vez al día y aumento de peso. Y me lo dijo tan serio y es la primera vez que lo veía que yo le creí. ¿Y cómo haces? Y empiezo a comer a la mañana y termino a la noche, me dice. El picoteo. ¿A alguno le pasa de comer? ¿Te hago ganas de comer algo rico? O quizá alguno no está dentro de ninguna de esas categorías, pero es de las personas que cuando está tensionado, por ejemplo, o está nervioso, dice, no como porque si como me cae como una piedra. Me cae mal o se me cierra el estómago y pierdo el apetito. Cualquiera de esos síntomas están aquí. Solamente te pido que tomes cuenta. No te voy a hacer muchas preguntas. Si apareció este síntoma, toma cuenta. Anda anotando en tu agenda. Segundo, dificultad para disfrutar en las últimas cuatro semanas. ¿Te diste cuenta que ya no estabas disfrutando como disfrutabas algunas cosas que solías disfrutar? Es más, ¿te pasó que antes disfrutaba el trabajo y alguno de estos días, otra vez tengo que ir a trabajar? Dificultad para disfrutar. También la intimidad sexual, ya no está tan atractiva y casi ni te acuerdas. Algunas cosas hablaré en código para no afectar la mente de algunos más pequeñines, pero creo que nos estamos entendiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos bien. Falta de energías. Te pasa que aunque dormís bien, te sentís como que no descansaste y faltan las pilas, no se cargan como para llegar hasta el fin de la jornada o voy a ser todavía más específico. ¿Te pasa que tenés que hacer cosas para vos? ¿Tenés tiempo para hacerlas pero no tenés ganas de hacerlas? Emociones negativas en estas cuatro semanas. ¿Te enojaste alguna vez? Ahora sí voy a ser curioso. ¿Hay alguien que no se enojó en estas cuatro semanas? ¿No te enojaste ni una sola vez en las cuatro semanas? Por favor, dígame, ¿cómo lo haces? El enojo, ¿quién no se enojó? ¿Te sentiste culpable por alguna cosa? Quizá no transgrediste un mandamiento, pero ¿te sentiste cargado de culpa? ¿Te sentiste solo y no era porque no había gente a tu alrededor? ¿Sentiste la soledad? ¿Te sentiste frustrado por algo? ¿Apuntabas a algo, insististe, pusiste lo mejor de vos pero no pudiste lograr y te frustraste? Emociones negativas. Si aparecieron algunas, tomá cuenta, y una más, pérdida de la memoria reciente. ¿Dónde está el control que no lo encuentro? ¿Alguien lo vio? Por favor, ¿me puede decir? Pastor, lo tiene en la mano. Uy, perdón. A veces nos olvidamos hasta de los nombres. ¿Sabés con quién me encontré en la probe hoy? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás que alguno de estos días saliste del trabajo y te volviste caminando a casa y cuando ya estabas llegando ¿te acordaste que dejaste el auto en el estacionamiento? Veo que algunos se ríen. No sé si hay coincidencia o qué, pero... ¿Quién no quizás esté preguntando? Pastor, ya basta de preguntas. Bueno, si alguna de estas preguntas respondiste afirmativamente, creo que era el momento para que estuvieras aquí. Dios te trajo esta mañana. Hay un mensaje para vos y para mí. Porque esto es un cuadro que se repite cada vez más. No es algo extraño y ¿quién no se ha sentido así en algún momento? Bueno, actuar por impulso. Queda una más. ¿Hiciste alguna cosa que después que la hiciste ya era tarde? Si hubieras estado más tranquilo no la hubieras hecho. Desde hablar de más y decir cosas que no eran necesarios decir, que suele ser la más común, hasta comer cuando no era la hora de comer, hasta, bueno, algunas otras cosas. Actuar por impulso. ¿A qué le llamo actuar por impulso? Hacer las cosas sin pensar. Y después, en el mejor de los casos, te lo replanteás. En el mejor de los casos. A veces uno reitera, reitera y reitera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si algunos de estos síntomas aparecieron, esta mañana vamos a hablar de dos caminos. Uno de ellos es el camino del estrés que nos agota. Los síntomas que vos dijiste que sí son de este estrés. Es muy normal hoy día. No es el estrés que te energiza, que te da ganas de vivir, que te pone optimista, entusiasta. No. Es el otro. El otro. Que te hace ver la vida más negativamente. Ahora sí. Y vamos a repasar junto cómo es este camino. Apenas para ilustrarlo. Vos y yo, cada vez que enfrentamos situaciones que nos generan estrés y no encontramos una respuesta adecuada para esa situación, la mente sigue trabajando hasta encontrar una solución. no para. Literalmente no para de mañana, de tarde, de noche, ni siquiera cuando dormís. Sigue escaneando adentro tuyo para buscar información. ¿Cómo hago con esto? Ahora volvamos al texto que leímos recién. ¿Cuál era la situación estresora del pueblo de Israel? Vamos a hablar técnicamente ahora, ¿no? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? ¿Eh? ¿Cuál era el problema si tuviéramos que resumirlo de una manera simple, aunque profunda? Pregunto, ¿el pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer? ¿Sabía o no sabía? ¿Cuál era el problema? ¿La ignorancia? ¿La ignorancia? ¿Eran inteligentes? ¿Sí, sabían? ¿Sabían? ¿Eran sabios? No. Y ahora lo voy a decir de otra manera más simple todavía. Hay situaciones que vos y yo enfrentamos todos los días y vos sabés lo que tenés que hacer, pero por alguna razón no querés hacerlo. ¿Estoy hablando de algo extraño? Tenés la información, sabés, pero no lo haces porque lo negás, porque lo postergás o en el peor de los casos, como el pueblo de Israel no querían hacerlo, no querían. Dijeron, ¿vieron qué triste termina este versículo, no? Dijo, este es el camino, anden por él. ¿Y ellos qué dijeron? Negativo. Esta mañana no voy a hablar para las personas que no pueden recorrer el camino. Esta mañana quiero hablar para los que no quieren recorrer el camino. Aunque el texto de esta mañana se aplica para los dos casos. ¿Saben? Uno de los grandes problemas que tenemos vos y yo es que la inteligencia no es suficiente para vivir una vida espiritual saludable y cuando no hay salud espiritual la mente se va a enfermar y tu cuerpo va a sufrir y tristemente tus vínculos, aunque digas que ames a quienes amás, los terminarás afectando. Uno termina tristemente solo porque ya no hay nadie que me aguante, ¿no? Y no es que uno quiera quedar solo. Ahora, cuando nos enfrentamos a esas situaciones, sé lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿qué es lo que aparece? Ansiedad. No la ansiedad de la vieja canción. Esa es linda, ¿no? No me animo a cantarla aquí ahora porque ustedes saben, los que tienen algunos años más saben a qué me refiero. Una ansiedad linda que vos estás anticipándote, qué lindo estar con quien amo y escuchar esas palabras de amor y abrazarlo. No es esa ansiedad, es la otra, la que me genera algunos síntomas que vos pudiste interpretar recién e identificarte. A esa me estoy refiriendo. Síntomas que a veces están con nosotros durante mucho tiempo. Y entonces, perdón, volvemos, cuando aparece la ansiedad hay una parte fundamental de nuestro cerebro que deja de funcionar adecuadamente. ¿Sí? El córtex prefrontal dirían los neurólogos, ¿no? ¿Qué pasa aquí en esta zona del cerebro? Pues, lo básico. Aquí están las facultades más importantes del ser humano. La capacidad, por ejemplo, de poner un objetivo, trazar una línea para alcanzar ese objetivo, evaluar si el camino es acertado o no, poder hacer los cambios, razonar de causa-efecto y un montón de virtudes más. ¿Será importante eso? Y ahora no te justifico con lo que voy a decir. ¿Será por eso que uno actúa más por impulso? Claro que sí. Claro que sí. ¿No te pasó que de pronto aguantaste un montón de cosas en el trabajo y cuando volví a la casa se cayó un alfiler y esto es apenas una metáfora y te descargaste con el que dejó caer el alfiler y después a lo otro le aguantaste un montón de cosas, ¿no? Ahora, no fue el alfiler, fue la suma de esto más lo otro más lo otro y ya, no aguanto más y uno reacciona. Para colmo reaccionamos con quienes no tienen nada que ver porque en el fondo sabemos que tenemos un crédito. ¿Sí? Sabemos que nos aman y sacamos el crédito, ¿no? Sacamos, nos enojamos una vez, nos enojamos dos, tres días, hasta que un día parece que el crédito se termina y entra el rojo, ¿no? Ustedes saben qué pasa cuando llega a esa situación. Pero bueno, mi cerebro se afecta y cuando mi cerebro se afecta con la ansiedad hay conductas que se disparan impulsivamente y esto no lo digo para justificarte, es para que nos entendamos y sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. conductas preferidas que uno tiene cuando está ansioso. ¿Qué hace el 70% de la gente en la República Argentina cuando se pone ansioso? ¿Eh? Sí, señor. ¿Alguien le da por comer cuando está ansioso y come por ansiedad? Nadie, ¿eh? Uy, me siento mal. A mí sí me pasa, ¿eh? Me da por comer. Bueno, sí. Lo disimulo bastante bien, Pastor, me dicen a veces. No, no les cuento la lucha que tengo para poder controlar el apetito. Pero les hablo de verdad, ¿eh? Les hablo de verdad. Acuérdense, yo dije no le iba a hablar para ustedes, me iba a hablar a mí. Así que cuando escuchen esto, ustedes saben. No es que lo leí en los libros, es cierto, lo leí en los libros. Pero hay otro libro que es el que más cuesta aprender y es el de la experiencia que Dios nos da todos los días para escribir ahí, ¿no? Así que placer. Buscamos el placer. Cuando estamos ansiosos buscamos el placer. ¿Alguien le pasa así? Y el placer, uno no lo piensa así. Pero no, trabajé todo el día, ahora llego a casa y me doy un gusto. ¿Alguno piensa así? Ah, qué lindo llegar a casa y ya uno viene pensando cómo se va a dar ese gusto, ¿no? Y entonces uno dice, llego a casa, me hago un rico licuado de frutas, me como una buena ensalada de tomates con... ¿Alguno piensa así, no? O se va por ese otro lado del pensamiento. No puse todo lo que a veces uno piensa, porque cuando estoy ansioso me da ganas de comer una buena barra de chocolate, ¿sí? Un buen helado. Perdón que hablo de comida hasta ahora, pero estamos recorriendo juntos el camino del estrés que nos agota. ¿Sí? Así que cuando vos y yo sabemos lo que tenemos que hacer, miren dónde uno va, ¿no? ¿Vamos llevando la cuenta de los pasos? Y sí, porque cuando vos sos inteligente como cualquier ser humano inteligente y sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, hay una carga emocional que la única forma de aliviarla, por lo menos aliviarla, es sentir un poco de placer y además lo digo, me lo merezco. ¿Sí? Después vemos dónde termina, pero, y a veces no solamente no nos alcanza la comida, sino que terminamos con Netflix, ¿sí? Y ahora lo podés llevar a todos lados y ahora se viene el mundial y viste que ya viene, bajaron, hay una app para que puedas ver todos los partidos de Argentina. Perdón que hablamos de estas cosas porque he visto que en la práctica es un camino que recorremos a menudo y no siempre le prestamos atención y hay detrás una estrategia con mayúscula para vos y para mí, pero no para ayudarnos, para destruirnos. Entonces uno termina acostándose más tarde, durmiendo con la panza llena, comiendo lo que no comió durante todo el día. Ahora decime vos, ¿cuánta ansiedad puede llegar uno a tener con ese cuadro de hábitos, no? Y para colmo, para colmo, toda esa comida que nos da gana de comer, que esto es impulsivo y no lo digo para justificarte, a ver, si estuviera Freud esta mañana acá diría pulsión de muerte, escucharon, seguramente escuchamos esto, ¿no? Los seres humanos tenemos algo muy extraño, cuando estamos mal nos atraen las cosas que nos hacen peor. es cierto, con la excusa de que los gustos hay que dárselos, ¿cuándo? Y además, si vamos al médico y dice, por favor, le hace mal, le decimos, mientras el cuerpo, aguante, y vamos de vuelta y sale mal otra vez los resultados, ¿de algo hay? ¿Escuchamos eso? Es muy loco, pero impulso, es la vida. Ahora, miren, ¿dónde recae todo eso? Y de vuelta, ya no solo por la ansiedad de las cosas que sé que tengo que hacer y no hago, sino ahora, ese malestar emocional, esa carga de ansiedad y esa dificultad para manejar tus facultades cognitivas, técnicamente hablando, pensar, razonar de causa-efecto, tomar decisiones, controlar el impulso, queda más arruinada. Claro, ¿cómo no te va a dar culpa después cuando comiste de más y rompiste la dieta? ¿Cómo no te va a dar culpa cuando levantaste el tono a vos y dijiste dos palabras que hirieron donde más le dolía a quien no tenía nada que ver? Claro que te duele. Y ahora con toda esa carga emocional, ¿cómo sigue uno? ¿Sí? Avanzamos. Y no sé si es que está con poca pila. Ahí estamos, conductas. Y mire, ahí me detengo. Lo que te da placer por un momento y es cierto que te da placer y vos y yo lo buscamos automáticamente como un mecanismo de defensa para aliviar tu malestar emocional, eventualmente termina generándote una enfermedad. Entonces, nos pasa, ¿no? En vida sana. La gente dice, vengo para bajar de peso. El tema no es el peso. El peso es lo que uno ve. Es la punta del iceberg, lo que hay detrás. Vos y yo ya sabemos. Cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, y no lo hago, lo más común es que uno pueda ir por ese camino. ¿Está? Los hombres, tengo un compañero que ya le puso un nombre a eso, ¿no? Es la curva de la felicidad. Los hombres tenemos una forma después de disimular esta curva de la felicidad y nos paramos frente al espejo y ponemos la panza para adentro y respiramos hondo. Claro, uno no puede quedarse así todo el día, ¿no? Te imaginas todo el día. Pero lo cierto es que nuestra figura se afecta y cuando nuestra figura se afecta es porque ya hace mucho rato tu espíritu viene sufriendo y tu mente no da más. Por favor, por favor. ¿Viste donde arrancó este tema? Cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, siempre habrá por nuestra naturaleza humana y yo decía si Freud estuviera aquí le llamaría esto pulsión de muerte. ¿Saben cómo llama la Biblia esto? ¿A estas conductas autodestructivas? Pecado. Pecado. El que sabe hacer lo bueno ¡Oh! ¿Es pecado? Sí. Y el pecado deja sus huellas. Cada vez nos vamos desfigurando más y esto va más allá de lo fisonómico, por favor, ¿eh? En lo fisonómico hasta uno puede aplicar cirugía y todo lo demás. Aunque yo puse una imagen, esto es ilustrativo. Cuanto más insistimos en conductas autodestructivas generadas por saber lo que tengo que hacer y no lo hago, menos nos parecemos a nuestro Creador. y más nos parecemos aquel que nos reclama todos los días porque dice este es mi reino y ustedes saben quién es. No es nuestro Creador. No es extraño que la imagen y semejanza de Dios la vayamos perdiendo todos los días. Más allá de la imagen, insisto, por favor. ¿saben? Así es. Y entonces uno comienza a hacer un tratamiento, ¿no? Vamos a la nutricionista de pronto, vamos al psicólogo porque me he hecho adicto a, no sé, a internet o al trabajo o me voy de compras y me gasto todo lo que no tengo y después no me alcanza el sueldo para pagar. Adicciones. Cuando uno reitera conductas que te dan placer y no solucionás el problema de fondo, primero se transforma en un mal hábito y eventualmente se transforma en una adicción. Ahora, un mal hábito y una adicción juntos son difíciles de superar solos. Ahora, ¿ya te imaginaste haciendo tratamiento para bajar de peso con ansiedad? ¿Cuánto dura una dieta? ¿Ya calculaste más o menos? Perdón que estuve usando el sobrepeso y la obesidad porque suele ser lo más común, ¿eh? Pero podríamos hablar aquí del tratamiento para el adicto al trabajo y no para de trabajar y se lleva el trabajo a la casa y no se toma días libres y las vacaciones no existen y trabaja, trabaja, trabaja. Es imposible cuando hay ansiedad mantener una conducta de veras que humanamente es imposible, solos, imposible. ojo, no se desanimen porque hay una buena noticia ahora al final. Lo cierto es que cuando vos y yo hacemos un tratamiento por algo y no damos en la tecla y las cosas no funcionan, ahora nos retroalimentamos negativamente, nos enojamos con nosotros mismos, afectamos nuestra autoestima, diría el psicólogo, sentimos que no valemos de nada, que somos una porquería de persona porque sé lo que tengo que hacer y no lo hago y sigo insistiendo. Finalmente, este es el camino del estrés y aparece no solamente la ansiedad, tristemente, la depresión te va a comenzar a acompañar. Y digo tristemente porque pueden pasar semanas, meses o larguísimos años con síntomas de ansiedad y depresión conviviendo juntos en una mente que se agota, se agota, se agota y no podés parar la cabeza. No la podés parar. Y tristemente, hoy la segunda enfermedad más grave sobre el planeta, según la Organización Mundial de la Salud, entre los 15 y los 52 años de edad, la segunda enfermedad más grave tiene un nombre, se llama depresión. No es extraño lo que estamos hablando esta mañana, ¿no? Este camino es muy viejo, es muy recorrido, nos lleva donde vos y yo no queremos llegar, no queremos llegar ahí. Pero hay buenas noticias, hay buenas noticias. ¿Las leemos de vuelta? Jeremías. Miren, dos consejos, dos consejos simples, inspirados por Dios. ¿Cuáles son los dos consejos que aparecen en nuestro texto? ¿Lo leemos de vuelta? Así ha dicho Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso para su alma. Ahí está la receta, ¿eh? Para que vos y yo podamos disfrutar del descanso energizante, lo primero que necesitamos hacer es parar, mirar, preguntar. El idioma hebreo como no tiene muchos adjetivos y demás, es muy acotado, usa muchas figuras. Si tuviéramos que usar un término técnico diríamos que reflexionar, reflexionar sería una muy buena palabra, resume bastante de estas tres palabras que aparecen en el libro de Jeremia. Reflexionar, yo preguntara esta mañana ¿cuántos tienen el hábito de reflexionar? ¿Alguna vez paciente me ha dicho reflexionar? ¿Qué es eso? Sé que lo usas, sé que lo usas y lo usas mucho para muchas cosas, pero puede ser que lo estés usando para tu trabajo como profesional, puede ser que estés usando tu trabajo donde estés, pero si no lo usamos para nuestra vida personal, nuestra comunión con Dios y nuestro vínculo con los demás, estamos perdidos. ¿Y saben? Lo primero que se afecta en vos y en mí cuando estamos ansiosos es la capacidad de reflexión, nos volvemos más impulsivos ¿habrá alguien detrás de esta estrategia del camino que nos agota y nos enferma? Claro, sin que te des cuenta, vos nos estás matando, nos estás robando, pero no estamos viviendo a la altura de lo que conocemos. Pero hay algo más y saben que reflexionar desde el punto de vista espiritual tiene otro significado, solamente desde el punto de vista racional, es tomar tiempo para hablar con Dios de lo que te está pasando. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios sé lo que tengo que hacer pero no quiero hacerlo, de veras no quiero? Es difícil hablar con Dios así, ¿no? Pero es lo mínimo que necesitamos. Otras veces te puede pasar Dios, sé lo que tengo que hacer pero no lo puedo hacer, de veras no lo puedo hacer. y quizá otras veces le diga Dios, mirá, estoy luchando, sé lo que tengo que hacer pero no quiero, no me gusta, que es otra forma de decir no quiero, ¿no? no me gusta y cuando uno comienza a recorrer el camino de la vida solo que si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago, si quiero lo hago y si no quiero no, ya sabés por dónde vas, no ese es el camino que vos y yo necesitamos recorrer, no lo es. Orar, y orar en todo tiempo, cuando te levantás, cuando te vas a trabajar, mientras manejás, mientras estás trabajando, orar, cuando tengas un momento para parar al mediodía, orar antes de dormirte, orar antes de hablar, orar, orar, hay un poder tan fuerte en la oración que bien sabe el diablo que el día que la descuidamos nuestra mente se vuelve inmanejable, lo sabe bien, así que no te estoy hablando de algo que vos no sabés, yo sé que sabés esto que te estoy diciendo, solamente quiero recordártelo, que seas fiel, porque no hay seguridad para ti y para mí, a expensas de nuestros impulsos motivados por eso que no se puede explicar, pero que es difícil, sé lo que tengo que hacer, y no lo hago. Orar, orar. Hablaba hace casi tres años atrás con un paciente, estábamos en nuestro grupo de estrés, por las dudas no voy a dar nombre, creo que estamos saliendo por ahí en algún otro lugar en internet, aunque tengo autorización de él para hablar, pero no quisiera hablar en nombre específico, y estábamos, así que estábamos hablando de la importancia de aprender a confiar en Dios, y cómo la oración puede ayudarte a desarrollar la fe, y cómo es un taller y está abierto para que todos hagan preguntas y cuenten experiencias, me dice, Walter, ¿yo puedo contar algo? Sí, claro, yo quiero decirles que hasta los ocho años fui creyente en Dios, me crié en un lugar católico, asistí a la misa, es más, fui a un colegio confesional, pero hubo una experiencia que me marcó en ese lugar, a esa edad, que me hizo negar a Dios, yo pensé así, si estas personas que creen en Dios viven de esta manera, entonces Dios no existe, ocho años, y así creció, el relato fue un poco más extenso, me dice, yo quiero decirles algo, no me sirvió de nada ser ateo, y llegó a nuestra clínica, llegó a nuestra clínica, con mucho estrés, y con una doble adicción, un hombre que ha tenido éxito en el mundo de los negocios, éxito de veras, tiene negocios en Europa, tiene negocios en Sudamérica, y lo que ha hecho, él ha ido bien, profesionalmente bien, pero los criterios que usó en lo profesional, no lo usó para con él, así que, cuarenta y pocos años, dos hijitos, los adolescentes, un lindo matrimonio, pero crisis, mal su salud, una doble adicción, y en ese contexto, hablamos del poder de la oración, y cómo uno puede, a pesar de que no crea en Dios, usar la oración, como un instrumento terapéutico, así que explicamos, cómo orar, pasó el día, pasó la noche, al otro día tempranito, eran las vacaciones de julio, hacían como dos grados bajo cero, estaba todo blanco acá, y ese día faltó un coordinador, así que vine tempranito para acompañar y salir a caminar, casi 60 pacientes, seis y media, siete menos cuarto de la mañana, imagínense ahí en el parque nuestro, y de pronto se acerca nuestro amigo, me dice, Walter, ¿te puedo contar algo? Sí, 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 ¿te acordás lo que hablábamos ayer? Sí, sí, acerca de la oración, y yo conté que no creía en Dios, y bueno, mirá, anoche me pasó algo, seguí a mi cuarto, no podía parar mi cabeza, quedé con esa idea, hice un repaso de mi vida, y en un momento de ese repaso, reflexionando de dónde estaba, de dónde venía, todo lo que había pasado, surgió un pensamiento en mí, le dije, Dios, yo no creo en vos, y vos sabés por qué no creo, solo te pido algo, si existís, necesito paz. Walter, y corrieron lágrimas por sus ojos, no de tristeza, de esa felicidad que es incontenible, primera vez, primera vez que siento paz, en toda mi vida, amén, tan simple, no? Dije tan simple, no tan fácil, tan simple, las cosas simples, por ser simples, no las valoramos, y nos perdemos, bendiciones, inexplicables, orar, si, orar, reflexionar espiritualmente, también es meditar en la palabra de Dios, tomar tu Biblia, ahora vos, ¿te diste cuenta de algo? cuando uno está ansioso, ¿leíste un versículo? ¿Qué dice acá? Y lo volvés a leer de vuelta, ¿te pasa eso o no? ¿A alguno le pasa así, que lo lee? No nos podemos concentrar, y nuestra cabeza se dispara, ¿le pasa así? Bueno, cuando te pase así, no te desesperes, quizá tengas que leerlo, y releerlo, diez veces, pero esto es terapia, también es terapia espiritual, es hablar con Dios, en la oración, pero voy a tratar de escucharlo, pero para escucharlo, tengo que ver lo que me está diciendo acá, esta es una de las formas magníficas, que Dios tiene para hablarme, y meditar, a propósito, es más que leer, meditar es imaginarse, todo lo que estás leyendo, el contexto, si fuéramos a los versículos, que leímos acá, ahora imagínate, sos un israelita, estás viviendo ahí, ¿quién sos? sos Jeremías, sos alguien del pueblo, imagínate esa situación, imagínate pensar, en que ahora, todos los sacerdotes, y los profetas, son todos engañadores, ¿te imaginas? es duro, ¿no? ¿cuáles serían las emociones? y ahora lo lees, lo lees, te lo imaginás, y ahora tratás de identificarte, bueno, este soy yo, así me siento yo, este mensaje es para mí, hay cosas que yo sé que tengo que hacer, y no la estoy haciendo, ahora no me pongo a pensar, bueno, este versículo le viene bien para mi suegra, está genial, ¿sí? o este versículo le viene bien para mi cónyuge, o este es para mi compañero de trabajo, no, eso no es meditar, olvidate, no ese es el camino, es, ¿qué me está diciendo Dios a mí? me está diciendo que yo sé que hay cosas que tengo que hacer, y no las quiero hacer, no las quiero hacer, y Dios sabe que no las quiero hacer, y me pone tan mal que me descargo comiendo, trabajando, enchufándome con internet, yéndome de viaje, lo que sea, solo vos sabés, y ahora solo te identificás, sino que tratás de guardarlo acá, eso es meditar, y cuando salís a trabajar te vas con ese pensamiento ahí, y ya vas a encontrar el momento de aplicarlo, vas a encontrar el momento de aplicarlo, ahora miren que lindo, hacemos un alto acá, la Biblia es el libro de los libros, les dará vida y salud, ansiolítico, hay varios doctores acá, ¿no? ¿le piden los pacientes de ansiolítico? Ariel, Helmut, no, es verdad que no, ¿habías pensado que la lectura de la Biblia es uno de los ansiolíticos más poderosos? Pregunto, ¿lo usás cuando estás ansioso? ¿o estamos ansiosos? Pero no solamente es un ansiolítico, además imparte solidez a la mente, y firmeza de principios, ¿amén? ¿Qué poder hay en la palabra de Dios? ¿Qué poder hay? Y es tan, tan importante, que por algo a veces los descuidamos, y no es casualidad, así que si hay algo difícil para hacer cuando vos y yo estamos ansiosos, es esto, pero acuérdate que la mente funciona al revés de lo que vos y yo necesitamos, lo voy a decir de una manera muy simple, el día que menos ganas tengas de orar o de meditar, es el día que más lo necesitas. Buscá la forma de obligarte, sanamente hablando, para tomar tu lugar, y no salir de ahí, sin conectarte con Dios, porque no hay seguridad para vos y para mí, sin esto. Es la única forma que tenemos, es la única forma que tenemos, y ahora, bueno, reflexionar decíamos, y el segundo consejo, ahora sí, es andar, andar por el camino, dice, y la verdad que hay muchísimo contenido, cuando para un hebreo decían, andar por el camino, tiene un significado que lo, para nosotros quizá, sea diferente, pero andar por el camino, parte del significado es servir, servicio abnegado, servicio al prójimo, eso es parte, no es todo, pero es parte. la próxima vez que estés ansioso, y la ansiedad te desborde, por favor, salí de acá, porque uno se empieza a enroscar con las cosas uno mismo, y ahora mirá, levantá la vista, mirá un poquito más allá, y fíjate, quién está necesitando de tu ayuda, y animate a acercarte, para compartir lo que tenés, puede ser simple, simple, pero eso es parte de la terapia, servir, servir, algunos años atrás, estaba trabajando bastante lejos de acá, y llegó una mañana, estaba visitando, algunos hermanos de la iglesia, y llegó a uno de nuestros colegios, y veo que estaba, uno de nuestros profesores allí, y vi que estaba charlando con alguien, así que no lo quise interrumpir, pero me hizo seña que viniera, así que lo saludé, saludé a él, saludé a la otra persona, y seguí mi camino, pero algo quedó acá grabado en mi mente, y ese algo fue el rostro de nuestro profesor, como lo conocía, yo sabía que él no estaba bien, así que me volví a casa, me acordé de orar por él a la noche, y al otro día tempranito, lo más temprano que pude, una hora que sabía que podía encontrarlo, me voy a verlo, eh, pastor, ¿qué hace por aquí? qué sorpresa, ustedes saben cuando lo va a visitar el pastor, que algo debe estar pasando, no? no es muy común que a veces el pastor nos pueda visitar, no porque no quiera, a veces no se puede, ¿no? así que, ¿qué lo trae por aquí? vine a verte, ¿me vino a ver? sí, bueno, muchas gracias, pastor, así que pregunté por la familia, pregunté cómo estaba el trabajo, pregunté por su salud, y como la respuesta, ¿vieron que uno tiene respuestas automáticas también, cuando estamos ansiosos? ¿cómo estás? le preguntamos a alguien o dice, todo bien, todo bien, algunos que son más osados dicen, todo bien o te cuento, ahí ya es más problemático, ¿no? porque si me empieza a contar, uno se quiere ir rápido, y a veces hacemos esa pregunta para zafar rápido, el otro nos da una respuesta rápida, y listo, cumplimos, así que en algún momento le dije, mira, vine a verte, porque ayer, cuando te saludé, no te vi bien, y ese es el motivo por el cual te vine a visitar, se extendió la conversación, pero puedo decirte algo, algunas lágrimas corrieron por las mejillas de nuestro profesor, y me abrió algunas cosas íntimas, me dice, no tengo amigos, no tengo a quien contarle lo que estoy pasando en esta situación, nunca me olvidé de esa conversación, pero hay algo más, me hizo tanto bien, compartir algo de lo que a mí me hizo bien, oramos juntos, puede haber algo más simple, pero a la vez más fuerte y poderoso terapéuticamente, que orar con alguien que necesita ayuda, aunque no tengas la solución para él, gracias a Dios que hay un camino, cuando servimos al prójimo, algo pasa en nuestra vida, y eso lo pone Dios, no es obligación, lo pone aquí, es una voz tan clara, tan firme, que no la podés negar, y ahora lo único que haces es sintonizarte con él, el espíritu de labor abnegada a favor de otros, nos da el carácter profundidad, estabilidad y amabilidad, como las de Cristo, yo te preguntara esta mañana, ¿quisieras tener el carácter de Cristo? Amén, ya sabemos el camino, servicio, ¿cómo? O labor, dice ahí, ¿qué es abnegada? Imagínate esto, perdón que vamos a usar algo muy vulgar, estás mirando la final de Argentina, Inglaterra, ¿sí? Y están ahí empatados, y surge una emergencia, y ahora te llaman, ¿qué sería labor abnegada? Perdón, pero a veces hay otras cosas, estás tan cómodo donde estás, ¿dónde estamos? Que no queremos ya levantarnos y salir nuevamente, cada vez que vos y yo negamos algo que nos gusta, algo que nos gusta, y ya no para hacerle el gusto a alguien, para atender la necesidad de alguien, yo quiero decirte, que esto es lo que está diciendo el espíritu de profecía, ¿tu carácter va a ser semejante al de Cristo? Gracias a Dios, que nos dejó esa terapia, ¿no? Y además te infunde, ¿qué más? Paz, felicidad, tendrás nervios y músculos espirituales, y serás fuerte para trabajar por Dios, tendrás claras percepciones espirituales, una fe constante y creciente, y poder prevaleciente en la oración, sin esto no hay salud. Ya sabemos cuál es el único camino. Ahora, repasamos juntos, ¿no? Remedio que nos dejó Dios para parar nuestra cabeza y que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros vínculos se restauren. Reflexionar, vivir a la altura de lo que sabemos, ¿sí? Servicio abnegado, es parte de... Y lo siguiente, ¿cuál será el resultado? Solo entonces hay descanso para nuestras almas. Yo quedé impresionado, porque cuando leí por primera vez esto, y traté de buscar el contexto, hay una sola vez en todo el Antiguo Testamento que aparece la palabra descansar, la palabra que se traduce descansar, una sola vez, y el único que la usa es Jeremías. Sin embargo, la raíz de esta palabra es una raíz que se repite 12 veces en el Antiguo Testamento. El que más la usa sigue siendo Jeremías. Solo que se traduce de otras formas. Y cuando dice descanso, es un descanso que no se puede expresar con palabras. Vos sentís un alivio tan, tan, tan grande, que a veces hasta te parece que estás enfermo. Puede ser que me sienta tan bien. Y además, cuando uno la lee en el contexto... ¡Epa! Perdón. Se nos fue... Volvemos. Una más. Es no solo... ¿Vieron cuando uno toma una medicación que dice tenés que esperar dos horas para que te haga efecto? El descanso de cual habla Jeremías acá por inspiración divina es un descanso ya, un descanso ahora. No existe remedio más efectivo para parar la cabeza y empezar a recuperarte, porque si no, no hay cuerpo que aguante. Descanso ya, ahora. Cuando voy a Dios así como estoy, cuando le abro mi corazón en la oración, cuando lo escucho hablarme a través de su palabra, cuando salgo a la vida, ya no mirándome a mí, mis necesidades, mis gustos, sino mirando a quien puedo ayudar, ¿el descanso viene cuándo? Ya. El descanso viene ya. Amén. No se puede conseguir un remedio así, un medicamento así en la farmacia, ¿verdad? Ya. Descanso ya. Y vamos a ver, ya vimos el camino, el camino que nos quita la energía y nos enferma. Ahora vamos a repasar juntos cómo es este camino que nos da descanso restaurador, descanso energizante. Aunque haya situaciones que te generen ansiedad, y esto quiero ser claro, no es que cuando uno ora, no es que cuando uno medita, no es que cuando uno vive a la altura en la que conoce la ansiedad, se va. Baja a niveles tolerables, pero aún así hay días que se nos dispara. ¿Estoy siendo claro? Si no, no estaríamos aquí en este mundo todavía, ¿no? Ya sería la tierra nueva. Pero, y aquí viene la diferencia, en lugar de buscar conductas para aliviar esa ansiedad, voy a buscar conductas para encontrarme con la paz. Ya no busco el placer por el placer en sí mismo, voy a buscar la paz. Me conecto con Dios, doblo mis rodillas, hablo con Él, me siento, hay días que me cuesta, abro la palabra de Dios, me cuesta concentrar, pero insisto, hasta que puedo sacar algo. Y entonces, en lugar del malestar, aparece algo, inexplicablemente algo con mayúsculas. Podés sentirte bien, aunque no tengas todos tus problemas resueltos. No hace muchos días, hablé con un papá que llegó aquí, me dice, Walter, vengo como parte de la recuperación de mi duelo. Su hijo tuvo un extraño cáncer. La historia fue larga y penosa para él. Un empresario importante dejó por tres años el trabajo, dejó todo y se dedicó a estar. Cuando supo que no había remedio para su hijo, se dedicó a estar con él todo el tiempo. Buscaron las mejores clínicas que pudieron encontrar fuera del país y finalmente, cuando agotaron todos los recursos, volvieron aquí. Me dice, Walter, cuando mi hijo murió, a los 17 años, yo no puedo explicarte, pero estaba en paz, en paz. Y todos lloraban y se angustiaban y se ponían mal. Pero yo estaba en paz y en algún momento pensé que estaba quedando loco. No puede ser que todos estén sufriendo y yo esté tan tranquilo como estoy, me decía. Es más, la gente se acercaba y me preguntaba, ¿qué te pasa que estás tan tranquilo? Por eso vine, Walter. Por eso vine. No entiendo lo que me está pasando. Gracias por contármelo. Yo sí lo entiendo. Cuando vos podés seguir un curso de acción y agotar todos los recursos, absolutamente todos, aunque los resultados no sean los que esperás, te va a pasar esto. Vas a estar en paz. Y aunque vas a sufrir y por momentos te vas a poner ansioso, lo bueno es que no te vas a enfermar. Ese es el camino del restaurador. A eso se refiere el profeta Jeremías cuando dice, ¿van a descansar? No se van a enfermar. Van a sufrir, pero no se van a enfermar. Quizá algún día pierdan el sueño, pero no se van a enfermar. Y lo bueno es que ahora en lugar de buscar otras conductas negativas, podré ponerme las zapatillas y salir a caminar. Podré sentarme y aunque quiera comer más puedo decir, basta, hasta aquí llegué. Podré acostarme a la hora que necesito acostarme para poder dormir y descansar. Y lo bueno es que aparecen las emociones ya no negativas. Podés sentirte contento, podés sentirte feliz, además de la paz interior y la tranquilidad que Dios te da. ¿Se puede explicar esto? No. Se llama milagro. Pero a ese milagro Dios nos llamó esta mañana. Yo no conozco qué está pasando en tu vida, pero sí sé que hay algo que seguramente te pasa porque a mí me pasa. Hay cosas que sé que tengo que hacer y a veces, a veces no puedo hacerlas. Muchas veces, conscientemente no quise hacerlas. y esto siempre trae consecuencias. Y como sé que esta es una lucha que vos y yo vamos a tener hasta el último de nuestros días y que el único camino es este, ¿sí? Reflexionar, vivir a la altura de lo que vivimos y el descanso va a venir, vivir a la altura de lo que sabemos, perdón, servir y el descanso va a venir. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿hay alguien que necesita vivir este milagro en su vida hoy? ¿Recibir ese descanso ya? ¿Sí? Amén. Yo también lo necesito. Te invito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hacer una oración en silencio, en breve, ahí donde estás. Para que te acuerdes de una de esas cosas que sabes que tenés que hacer pero no estás haciendo. Una, nada más, seguramente hay varias. Una, y esa una se la pidas a Jesús en este momento y después que tengas esa oración breve me gustaría, me gustaría orar por ti y por mí para que Dios haga este milagro. de que podamos irnos a casa con ese descanso que necesitamos percibir hoy. Oremos. Padre eterno, acabas de escuchar nuestra oración silenciosa. Aunque no hace falta que te lo digamos necesitamos hacerlo porque es la única forma en que te autorizamos a intervenir en nuestra vida. Por favor, perdónanos porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Y en ese malestar espiritual y emocional que tenemos nuestra mente se enferma con ansiedad, nuestra mente se doblega frente a la depresión. no solo se enferma nuestra mente se enferma nuestro cuerpo sufrimos y tantas veces hacemos sufrir a quienes más amamos. Por favor, perdónanos. Necesitamos de tu perdón, Jesús. gracias por escucharnos. Enséñanos, enséñanos a reflexionar todos los días, a irnos de tu mano a través de la oración, tener tiempo para hacer esa terapia abriendo nuestra Biblia y meditando en ella y que cada nuevo día que nos regales nos enseñes a andar por el camino sirviendo a nuestro prójimo como tú lo harías porque en realidad no estamos sirviendo solo a nuestro prójimo te estamos sirviendo a ti y de ti recibiremos la recompensa y la recompensa es ese descanso restaurador ya. Gracias Padre Eterno por este milagro en el nombre de Jesús. Amén.